¡Córrele, córrele, córrele, monita! ¡Córrele, córrele, córrele, monita! ¡No! ¡El carro se mueve! ¡El carro se mueve! ¡Ya deja de ver! ¡Ya deja de ver! ¡Corre, corre! ¡No puede ser que loco! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos y con el carro! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, un juego para móvil. Estos que les gustan muchísimo, ha llegado el momento de jugar Hide and Seek Gatscape. Vamos a escapar de ese gato que se ve ahí al fondo, chicos. Nosotros vamos a hacer la monita que se ve detrás de la taza. Vamos a comenzar y vamos a ver qué tal nos va en este juego de escondidas. Vamos corriendo, vean cómo corre, vean cómo corre. Sale el gato, nos quiere ver. Y nos paramos detrás de la tetera. El gato dice como que ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Vámonos! Pasamos la primera ronda. Lo hemos hecho muy bien, chicos. Vamos a reclamar algo de dinerito. Las monedas nos van a servir para comprar más tipos de gato, más skins y toda la cosa. Así es que vamos a continuar. ¿Qué tenemos? ¿Nuestras primeras cinco monedas? ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado, chicos! Que salió el gato, me puse detrás de la manzana y no me vio. Ahora voy a intentar correr rápido, 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 rápido. Y llegamos hasta el final. Esta es la segunda y vamos muy, muy bien. Podemos reclamar este regalo, pero tendríamos que ver un video. No, gracias. Vamos a continuar, chicos. Vamos al nivel número cuatro. Nos paramos. Nos paramos porque el gato empieza a querer ver, pero no nos encuentra. Paso por la pera, paso por dos peras. ¡Cuidado! ¡Aquí abajo! ¡Uy, uy, uy! ¿No me ve? ¡No me ve, chicos! ¡No me ve! ¡Excelente, excelente, excelente! Y pasamos al nivel número cuatro. Muy, muy bien. Vamos a continuar, chicos, que lo estamos haciendo excelente. De hecho, cuando llegamos al final, como que llegamos a algunos postres o algo así estoy viendo. Ya vamos al nivel número cinco. ¡Uy! Ahora salió súper rápido. ¡Hola! Hay cosas muy pequeñas detrás de un borrador. No sé si lo hice bien. Sí, chicos, lo hicimos bien. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. Ya no lo voy a tocar. Sí, llegamos al flan, chicos. Muy, muy bien. Estamos avanzando. Somos muy, muy pros. Venga, chicos, vamos a continuar. Vamos con todo. A tope, a tope, a tope. ¡Corre, corre, 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 corre! Y me paro. ¡Uy! ¿Qué es esto, chicos? ¿Era una naranja, pero tenía como miel abajo? ¡Sí, es miel! Y la miel nos hace más, más lentos. ¡No me lo creo, chicos! ¡No me lo creo! ¡Uy! Cuidado. Me puse atrás de una casita de madera. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Llegamos al siguiente nivel. ¡Excelente! ¡Perfecto! Siguiente ronda, chicos. Estamos avanzando con todo. ¿Cuánto dinero tenemos? 50 monedas. Casi, ¿eh? 49. ¡Uy! Abajo. ¡Uy, chicos! Nos escondimos bien apenas detrás de la miel. ¡Ah, ya está! Miren, de hecho, llegamos a un pastel de cumpleaños. ¡Me gusta, me gusta! Quiero ir a la tienda, chicos. Esta es la tienda del señor ratón. Y por 30 nos va a dar un regalito. Vamos a ver qué nos da, chicos. A ver, a ver, ¿qué es ese regalito? ¡Y un sombrero! ¡Un sombrero, chicos! Ok. ¿Y dónde se lo pongo? ¡Ah, miren! Aquí, aquí, aquí. Me puedo poner el sombrero. ¡Ah, no es para mí! ¡Es para el gato! Vamos a continuar. Estamos ya hacia el nivel número 11. Ahora hay refrescos, vean. Ahora hay refrescos. Estamos como en la cocina. ¡Uy, uy, uy! ¡Caen panqueques! ¡No, manche! ¡No sabía eso! De pura casualidad me quedé ahí. No, 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 no. Quiero que me atrapen. Ok. Hay botellas que no tienen refresco. Y ahí nos atraparían. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí, panqueques. ¡Uf! Bien, 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 bien. ¡Llegamos! Muy, muy bien. Seguimos avanzando. Nivel número 11. ¡Ay, la supervelocidad! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! Pensé que llegaba al otro lado. No hay que desesperarse en este juego, chicos. Si no, se atrapa el gato. A ver, a tope y nos agachamos. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. Venga. Sí se puede. Sí se puede. ¡Ya está! Era muy fácil. Era muy fácil. Venga, vamos hacia el nivel 13. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Esto está facilito, facilito. Nada más lo que sí me sacó de onda hace rato. ¡Uy, aquí qué! Mira que me salió un carro que se movía, chicos. Eso sí está muy loco. Ese carro que se movía está muy loco. Vamos a continuar. Uno más, chicos. Y vamos a desbloquear regalos. ¡Uy, vean, vean, vean! ¡Uy, el autobús! ¡Cuidado! El autobús se mueve. Y se mueve para atrás. Aquí. Rápido. No. Ya, ya no veas. 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 Corre, 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 monita. Corre, 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 corre. ¡Sí! ¡Hala! Cada vez se está poniendo más difícil esto. Estamos en la tienda del señor ratón. Y vamos a comprarle por 60 un regalito. Vamos a ver qué nos sale, chicos. ¡Y es! ¡Hola! ¿Qué es eso? Un gato persa. ¿En serio? ¿Tenemos un gato persa? ¿Y lo podemos cambiar o qué? No entiendo. Ah, miren. Aquí en los gatos podemos cambiar el gato. Ahora es como Garfield. Es Garfield, chicos. El que nos anda buscando. ¿Y aquí qué? ¡Oh! Vean eso. Cada vez se pone más loco este juego. Me gusta, me gusta. Está bastante padre, la verdad. Ya vamos para el nivel 16. Muy cuidado con Garfield, chicos. Que nos quiere atrapar. Y no se lo vamos a permitir. Aquí me escondo. Y me escondo, Garfield. Aquí no hay lasaña. Correle, 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 monita. Correle, 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 monita. ¡No! ¡El carro se mueve! ¡El carro se mueve! ¡Ya deja de ver! ¡Ya deja de ver! ¡Corre, corre! ¡No puede ser que loco! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos y con el carro! ¡No me lo creo! ¡Venga, venga! ¡Bastante bien! A ver, chicos. Nueva ronda. ¡Venga! ¡Oh, un perro! ¡No, no, no! ¿Qué hace el perro? ¡Me tapó! ¡Me tapó! ¡No me dejó ver! A ver, chicos. Ya nivel 17. Y se te atraviesan perros. Vean. Aquí creo que estoy escondido. ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, por fin se fue ese perro! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Qué complicado cuando se te atraviese el perro! Porque no sabes dónde está la monita. Bueno. No pasa nada, chicos. Lo hemos logrado. Y vamos al siguiente nivel. Otra vez el perro. Otra vez el perro. Todo dormido. ¡No! Y ahora no voy a ver nada. ¿Le corro? Ok. Se queda dormido el perro y ya no se va. ¡No! Cada vez más difícil. Ya vamos al nivel 20 casi. Estamos en el 19. No. Me va a atrapar. ¡Uy! Sí, chicos. No puede ser. Venga. Vamos a desbloquear ese nivel 20. Sí se puede. Aquí me agacho. Que pase, que pase. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, rápido, monita. Rápido, rápido. ¡Uy, uy! No había mucha miel. No voy a llegar, chicos. No voy a llegar. ¡Uy, apenas! ¡Hala, qué loco! Me paró la miel como dos veces. Pero lo bueno es que sí lo logramos. Una rondita más y ya vamos a tener el skin de ratón. ¡Uy, chicos! Ahí está otra vez. Otra vez el perro. Ya no lo quiero. Ya no vengas, perrito. No, 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 no. ¿Estoy escondido? ¡Oh! ¿Cómo lo hice? No sé. No me pregunten. ¿A dónde va el perro? No. Dime que estoy escondido. ¡Uy, chicos, chicos, chicos! ¿Cómo lo logramos? ¿Quién sabe? Por fin se fue el perro. Y llegamos a un regalito. Bien, chicos. Muy, muy bien. A ver, chicos. Tuve que poner a cargar mi iPad porque se me había acabado la pila. De hecho, ya hasta se ve otro color aquí mi cámara porque abrí las ventanas y todo. Llegamos a la hamburguesa y seguimos avanzando, chicos. Venga, 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 venga. Con todo. Ya tengo 325. ¡Uy, cuidado! Espérense, espérense, espérense. El carro, el carro, el carro, el carro, el carro. Ya, por favor. Ya, por favor. ¡Corre, corre, corre, corre! Tengo 333 monedas, chicos. El carro está súper complicado cuando me aparece. ¡Oh, madre mía! Lo bueno es que lo pasamos. Vamos a la tienda y por 150 vamos a desbloquear un regalito. A ver, primer regalito. ¡Ah, la enfermera, chicos! La enfermera. Ok, ok, ok. Vamos al nivel 25, chicos. Vamos a desbloquearlo. ¡Muy cuidado! ¡No! Lo que tenemos que hacer aquí es presionar el botón y después escondernos. Presiono el botón. ¡Me escondo! ¡Uf! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Épico. Épico, épico, épico. ¿Aquí? ¡Uy, muy apenas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! Lo logramos. Muy, muy bien. A ver, a ver, a ver. Este está complicado. Este está bastante difícil. Es el nivel 26. ¡Uy, espero lograrlo! Espero lograrlo. Aquí, para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, otro más! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ya, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¿Otro? No, no me lo creo. No, no me lo creo. ¿Cuántos me van a poner de estos? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡Uno más! ¡Es imposible! ¡Sí, chicos! ¡Wow! ¡No me lo creo! ¿Cómo lo pasamos? ¡Wow, wow, wow! Casi ya tenemos los 300 para pedir otro regalito. A ver, vamos. Nivel 27, chicos. ¡Uy, va para adelante! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! ¡Uy, vámonos, 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 vámonos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Uy, atrás de la pera! ¡Atrás de la pera! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, chicos! ¡Agramos moneditas! ¡Ya tenemos 293! ¡Uy, aquí en medio! ¡Uy, chicos! ¡Este espacio es delgadísimo! ¡Muy apenas cupimos! ¡Una rondita más! ¡Y ya vamos a tener para el siguiente regalito! ¡Así es que...! ¡Ah, no, ya! ¡Ya podemos, chicos! ¡Llegamos con el señor ratón! ¡Y vamos a comprarle un regalito más! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh, lentes, chicos! ¡Son lentes para el gato! ¡A ver, vamos a ponerle aquí los lentes que nos salieron! ¡Ah, son lentes para el gato! ¡Oigan, y la monita! Se supone que habíamos desbloqueado uno de ratón Pero no me lo dio porque se me apagó la computadora ¡Qué mal, chicos! ¡A ver, chicos! ¡Ya desbloqueé el regalo del skin del ratón! ¡Que este es el que me gusta bastante! ¡Y vamos a hacer dos ronditas con él a ver qué tal nos va! ¡A ver si nos da suerte, chicos! ¡A ver si nos da suerte! También le pusimos los lentes al gato que nos ganamos hace ratito ¡Así es que muy bien! ¡Muy cuidado, muy cuidado! ¡Me gusta el skin del ratón porque queda excelente ¡Que el gato busque al ratón! ¡Está padre, está padre! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Nivel número 30! Espero que esté complicado, a ver A ver si es cierto, chicos ¡Ahí pasa! ¡No, va a estar fácil, va a estar fácil! ¡Somos todos unos pros! ¡Somos todos unos pros, chicos! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡El carrito! ¡El carrito es complicado! ¡El carrito es complicado! ¡Pero creo que ya lo tenemos bien, bien aprendido! ¡Ahí está, chicos! ¡Tenemos más moneditas! ¡Y hemos llegado al final del nivel número 30! Pues, chicos Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este juego No olviden dejarme un buen like Recomiendenme sus juegos para celular favoritos Aquí abajito en comentarios No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy!